Logró fugarse desde la penitenciaría del litoral en Guayaquil. El implicado estaba pagando una condena por asesinato. La alerta se produjo alrededor de las 2 con 40 minutos. A pesar del amplio cordón de seguridad que rodea el complejo penitenciario en Guayaquil, hubo alguien que se atrevió a burlar todos los mecanismos y escapó. Es una persona que está detenida por asesinato, igualmente muerte agravada, sentenciada a una pena muy alta. El privado de libertad fue identificado como José Gregorio P. quien permanecía en el pabellón 2. Según el reporte, había escapado por el techo de ese pabellón. Luego se deslizó por las paredes a una altura de 7 metros aproximadamente. Pasó a través de una puerta que logró abrir. Llegó a la zona de los huertos. Allí aprovechó la existencia de unas plantas de plátano. Utilizó las mismas para trepar y saltar ese muro. Finalmente caminó el último tramo y escaló la malla metálica sin problemas, hasta caer en la parte externa, al pie de la vía Guayaquil-Daule. Después de eso, se desconoce qué dirección tomó. Son 150 metros desde el punto donde salta hasta llegar a la pared. Justamente tenemos un control en la puerta. Se activó el código 3, la policía enseguida acercó el área y estaban al interior los guías penitenciarios realizando el conteo con el fin de verificar. La mañana del martes pudimos constatar que se encontraban activos los protocolos de seguridad. Desde el filtro 1 se pudo evidenciar a los uniformados. Tomando control, informó José Morales.